Y seguimos nosotros aquí en la dual de Latina con espectáculos. Para entrar a la dual, bueno, si ya me estás viendo es porque sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? www.latina.e O al Twitter, también nos puedes seguir en arrobalatina-pe O me puedes seguir a mí, que es lo más importante que tienes que hacer, seguirme a mí Arroba Sandra Arana Arce Porque mi meta es superar a los fans de Karen Schwartz Ella tiene 1.300.000 Yo solamente tengo 30.000 Ayúdame a superarla, quiero ganarle, quiero ganarle a Karen Schwartz Así que si tú no me sigues, empieza a seguirme desde ahora Porque antes que termine el 2015, lo tenemos que conseguir Y empezamos con la esquina animalista Miren este bebé, miren este bebé, este pequinés Bueno, este pequinés que parece un bebé, tiene 10 años, se llama Laila Y se perdió el domingo 10 de mayo en la altura de la cuadra 9 del Olivar en el Callao Cerca al cruce del Olivar con Pacas Mayo Es de color caramelo, como lo ven, ¿no? Los ojos pardos, tiene la patita izquierda blanca Una chompita negra y blanca, así que ya lo sabes Tú te vas a dar cuenta que es un perrito de casa Porque tiene la chompita, la patita blanca Y responde al nombre de Laila Si lo encuentras, llamar al 978-063-664 Se ofrece recompensa, o si no, al fijo 574-5145 Ahora, mire, ¡a su madre! Este perrito hermoso, otro... Los pequineses son longevos, ¿ah? Mira, esta tiene 10 años y esta tiene 17 años Este perrito se ha perdido porque ya ha perdido el olfato por lo que es viejito Así que ayúdalo a encontrar su casa, mira Se llama Alf Y es de raza pequinés Se perdió la orientación Liguria en Surco Este es en Tomás Marzano con Ayacucho Uy, ahí hay un montón de carros Tengan cuidado si lo ven, ¿no? Ay, miren, es cieguito Ay, no, Dios mío, que aparezca Si lo ves, llama al 968-236-583 Bueno, y acá el perrito que ya varias semanas estamos diciendo Sigue perdido, sigue perdido Pepper, el Schnauzer Seguimos adoptando aquí a este gordito que miren como llegó triste Y ahora está contento Y se sigue buscando al Schnauzer que tiene las tetitas hinchadas Porque está dando de lactar, acaba de tener cachorritos Ella responde al nombre de Luna Y él al nombre de Pepper Bueno, hasta el próximo comercial Un besito Me dijo mi paz Me dijo mi paz La rara rara ¿No puede servir el castllo?